No necesariamente nos van a seguir con carros, sino con la inteligencia técnica nos persigue. Inteligencia del Estado tiene más de 10.000 hombres solo para escuchar a la oposición, para escuchar a los que hablan mal de ellos. A mí y a todas las personas nos escuchan, nos escuchan, nos monitorean 24 horas y a diario están llevando el requerimiento de lo que nosotros hablamos y decimos en nuestros medios de comunicación, lo que dice nuestra familia. Pero yo estoy seguro de que el bien va a triunfar sobre estas estructuras criminales que operan en este país.